¡Viva Huepa! ¡Con alegría! ¡Ay, qué lindo los caminos de mi pueblo! ¡Sus paisajes y su gente también! ¡No me extrañan las consopres de mi tierra! ¡Mi tierra vela que me vio nacer! ¡Ay, qué triste estar lejos de mi pueblo! ¡Mi familia y amigos también! ¡Y por eso te dedico aquí en el alma! ¡Con cariño y con orgullo esta canción! ¡Pasa querido! ¡Yo te quiero con el alma! ¡Nunca te olvido! ¡Te recuerdo con amor! ¡Y por eso es mío siempre a Dios le pido! ¡Que bendiga a mi pueblo con amor! ¡En ti confío! ¡Santo, santo hermano Pedro! ¡Y en los milagros que me puedas conceder! ¡Estoy lejos pero siempre mi deseo! ¡Con toda mi alma a pasar un día a volver! ¡Aquí no me da la vida! ¡Aquí no me da la vida! ¡Vaya! ¡Muy paisanos que vivían a pie del cerro! ¡Muy temprano van todos a trabajar! ¡Muy amable y moquete es urgente! ¡Y por eso hoy vamos a cantar! ¡Con su piedad del santo milagroso! ¡Hermano Pedro! ¡San José de Betancur! ¡Y le rigen ese bello homenaje! ¡Con cariño y con gran emoción! ¡Pasa querido! ¡Yo te quiero con el alma! ¡Nunca te olvido! ¡Te recuerdo con amor! ¡Y por eso es que yo siempre a vos le pido! ¡Que bendiga a mi pueblo con amor! ¡En ti confío, santo, santo hermano Pedro! ¡Llevo milagros que me puedas conceder! ¡Estoy lejos, pero siempre a mi deseo! ¡Con toda mi alma a pasar un día a volver! ¡Huepa, huepa! ¡Pero con Franky! ¡Cpertar un chifo! ¡Cpertar un chifo! ¡Cpertar un chifo! ¡Santo, cariño y con barrio! ¡Santo, cariño y con barrio! Gracias.